Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, ahora les voy a mostrar como podemos cambiar las 4 bujillas de un carro Honda Civic 2004 EX, así de que ahora voy a seguir con el video. Antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar esta tapadera que se encuentra acá y bueno para sacar esta tapadera es muy fácil, no necesitamos una herramienta, puedes buscar lo que es una moneda y con una moneda se le da vuelta, le vas a dar vuelta por acá y lo mismo vamos a hacer con la otra, le pones la moneda acá y le das vuelta y listo. Bueno, vamos a levantarlo y así sale y ahora ya está fuera, se recomienda que lo hagamos este proceso una por una, que no saquemos las 4 bobinas de una sola vez para que esté abierto y te pueda caer lo que es alguna basura o cualquier otra cosa se puede introducir adentro de lo que es donde están las bujillas. Así de que ahora voy a sacar el tornillo de la primera bobina, alguna información que te quiero dar es de que a veces no sabemos, son 4 pero a veces no sabemos cual es la número 1 o 2 o 3 o 4, así de que te voy a dejar con esta información, la número 1 es esta, así de que las otras es la 2, la 3 y la 4. Así de que te dejo con esta información, para que sepas que la número 1 es esta, y voy a estar utilizando el dado de 10 milímetros, así de que voy a introducirlo. Es fácil o está muy complicado, solamente se le da una vuelta y ya. Y una vez que podemos mover con facilidad lo que es la bobina, ahora se nos hace más fácil sacar lo que es el conector eléctrico. Y listo, aquí podemos mover la bobina, aquí viene, aquí se puede ver la bojilla, la que está adentro y bueno, que es la que vamos a sacar a continuación. Como podemos ver, aquí está la bojilla, recomiendan que cambiemos la bojilla cada 30 mil millas, por si te es difícil conseguir los otros dos números que el Honda recomienda, bueno, este es el número que queda en un Honda 2004 EX. Recomiendan que utilicemos este tipo de grasa, aquí está el nombre en inglés, así de que lo puedes anotar, que es para que la bojilla, cuando la queramos sacar la próxima vez, no esté pegada y no sea muy difícil sacarla. Y lo vas a dar vuelta así, para que quede muy bien, lo que es este en el enroscado, así de que ten cuidado, que no le vayas a poner grasa, acá donde está la punta del electrodo. Así de que ahora, voy a instalar lo que es la bojilla, la voy a meter acá y voy a meterla a lo que es el orificio de donde va la bojilla. Tienes que tener mucho cuidado cuando la estás metiendo, ahora que tienes la bojilla adentro, con mucho cuidado, vamos a enroscarlo. Y tienes que procurar de que no dejarlo muy apretado, de esforzarlo, como quien dice, para que no vayas a arruinar el enroscado de lo que es el aluminio. Cuando sientas que ya llegó a un límite, entonces es ahí donde lo vas a dejar. Así de que hasta ahí lo vamos a dejar y bueno, hemos terminado con la primera bojilla. Una vez que hemos instalado la bojilla, vamos a instalar nuevamente lo que es la bobina. Y que no se te olvide que antes de instalar lo que es la bobina, de conectar lo que es el conector eléctrico. Listo. Y de último voy a instalar lo que es el tornillo. Recuerda que también no lo tienes que dejar este muy apretado, porque se puede quebrar. Bueno, hemos terminado con la primera instalación de la primera bojilla. Y recuerda que el procedimiento es una por una. Y como podemos ver, esta es la última bojilla que voy a instalar. Aquí está. Con cuidado siempre. Conectarlo. Y listo. Ahora lo último que falta es ponerle el tornillo. Y con esto hemos terminado con la instalación de lo que es las cuatro bojillas. Y también con las cuatro bobinas nuevamente. Y lo último que tenemos que hacer es poner la tapadera. Y listo. Y también hay que no se te olvide de apretar lo que es este clip. Así. A la derecha. Y con esto hemos terminado con la instalación de las cuatro bojillas. Bueno amigos. Esto ha sido todo en cómo podemos instalar o cómo se instalan las cuatro bojillas de un carro Honda Civic 2004 EX. Así que si tienes alguna pregunta o si tienes alguna duda relacionada con el video. Por favor no dudes en hacerla. Y si tengo la respuesta voy a contestarte lo más pronto posible. Así de que esto ha sido todo y hasta pronto.